Prueba el nuevo CEDEX, la mejor remoción de manchas aún en ropa blanca. Buenas noticias para los pacientes de los hospitales de Gracias a Dios, Puerto Cortés y Comayagua, porque las autoridades de salud ya comenzaron a distribuir medicamentos vitales y esenciales para estos centros hospitalarios. El área de la distribución de medicamentos continúa. La semana anterior se hizo una distribución de 18 millones de lempiras. Esta semana con la distribución que se está haciendo esperamos llegar a 15 millones de lempiras. Y estamos teniendo el apoyo de las Fuerzas Armadas. El día de hoy están saliendo cuatro comandos del Ejército que van a diferentes puntos del país. Además abastecerán de medicamentos los diferentes clíper y centros de salud del Distrito Central para garantizar los insumos médicos que necesitan para atender a las personas que llegan en busca de una solución a su enfermedad. Ahora tenemos una nueva modalidad que el medicamento se está pidiendo mensualmente, ¿verdad? De acuerdo al consumo que hay, ¿verdad? Entonces sí, por lo menos contamos con el medicamento para darle respuesta a las enfermedades de mayor mortalidad. Esta semana las autoridades de salud esperan distribuir unos 15 millones de lempiras en medicamentos a los diferentes hospitales públicos del país y así darle respuesta a la gran demanda de medicinas que existe a nivel nacional. Karen Funes, Telenoticias.